Es una convocatoria que estamos organizando de la Secretaría Académica de una publicación digital que se va a realizar a través de nuestra editora, Unirío. Y bueno, está destinada a todos los equipos docentes y a todos los equipos de trabajo aún con profesionales, no docentes, estudiantes, que hayan realizado alguna experiencia en las disciplinas o en otros espacios extracurriculares sobre procesos de escritura y lectura y reflexión sobre estos procesos de escritura y lectura, en el marco de un proceso de alfabetización académica. Así es que, bueno, tiene amplios destinatarios, lo cual nuestra expectativa en ese sentido es poder promover este tipo de experiencias, compartirlas, porque estamos convencidos que la lectura de estas experiencias innovadoras también pueden potenciar nuevas innovaciones en el mismo sentido. ¿Y ya está abierta la convocatoria? Está abierta desde el lunes 12 de agosto hasta el día 31 de octubre. Y bueno, los destinatarios son amplios. Y también decir que no solo está destinado a esos equipos docentes que están en los proyectos PELPAS, que son específicos de la alfabetización académica y que forman parte de las actividades de ingreso de nuestra universidad en las cinco facultades, sino también a otras experiencias pedagógicas, aun cuando no hayan sido realizadas en el marco de alguna convocatoria. O sea que por eso en ese sentido queremos que responda esta amplitud, este alcance que tiene la convocatoria se mantenga coherente con la misma concepción de alfabetización, ¿no? en este sentido, en el sentido de lo inclusivo, de lo abierto, de lo amplio y estos procesos alfabetizadores que hoy por hoy también tienen a la tecnología como una herramienta fundamental en ese proceso de lectura y escritura que realizan los estudiantes en los distintos contextos de enseñanza y de aprendizaje. ¡Gracias!